El traslado de cargos se efectúa todos los años, permite a los cargos efectivos, ascriptos, director, subdirector, ayudante preparador, pasar de un liceo al otro. FENAPES entiende que esto se ha hecho de una forma irregular, que no se ha respetado el hacerlo con el escalafón que está vigente. Hemos pedido al Consejo de Educación Secundaria que se deje sin efecto el que se realizó y que se haga de nuevo. Y bueno, tenemos una reunión bipartita el día martes para ver si podemos acordar eso. En la medida que se acuerde, analizaremos la situación. En la medida que no haya un acuerdo sobre eso, se va a activar el paro que está previsto para el miércoles. ¿En Montevideo o en todo el país? El paro afecta a Capital. ¿Pero la reunión es con FENAPES? La reunión es con FENAPES porque es una inquietud que recoge también el Sindicato Nacional. La medida está votada por la Asamblea de Edades Montevideo, pero la inquietud sobre cómo se realizó el traslado abarca a todo el país. Iglesias también destacó otros temas pendientes que se discuten con las autoridades. Estamos en el momento previo a la discusión del planillado de cargos y de grupos para el año 2020. Es muy central en este momento, dado la situación de la educación, la incertidumbre que hay por el mismo proceso electoral, que se pueda generar un planillado que contemple las necesidades reales de estudio que tienen la gente que concurre a educación secundaria. Esa discusión se está iniciando en este momento y aspiramos a que haya un acuerdo. En la medida que no podamos acordar esto con las autoridades, seguramente las asambleas discutirán cómo seguir. ¿Podría haber conflictos? Y podría haber, en la medida que no haya un acuerdo, podría haber. En este momento estamos en una negociación, en una discusión, la aspiración primaria, que esto se resuelva de esa manera.